Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a nuestra serie Castlevania La Menos Finosense. Bueno, serie que estamos ya, tenemos muy avanzada y estamos finalizando, nos queda este capítulo y otro. Nos encontramos aquí en la pagadora de la luna apañada y como veis hay un trozo del mapa que nos queda por explorar y que hoy es imprescindible que exploremos porque nos vamos a enfrentar a ese enemigo que reside en la profundidad del castillo, que es temible, lo he olvidado, pero para ello necesitamos encontrar la llave que se encuentra en la otra zona que no hemos visto del mapa, que bueno, viene a ser una zona como esta, una zona redonda con varias habitaciones y demás. Bueno, vamos a dirigirnos hacia allí y bueno, ya os comento que quedan este capítulo y otro, grandiosa melodía la que estamos escuchando. La banda sonada de este juego, ya es por si la banda sonada de todos los Castlevania son muy, muy buenas, pero la de este Castlevania en concreto raya a un nivel altísimo, ¿vale? Bueno, seguimos rectos por aquí y justo al final a la izquierda deberíamos girar. Bueno, estoy viendo por ahí a los típicos ogretes, vamos a ver si nos cargan un poquito la barra de magia, ¿vale? Ya sabéis que para que nos cargue la barra de magia tenemos que cubrir cuando nos hagan un ataque de esos, los que cargan esa especie de energía morada o violeta, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a dar acá unas toñitas, así, venga, vamos que te estoy esperando, cuida con el rayo, eso sería, ¿ves? Hemos rellenado un poquito de la barra de magia, a ver, cuida con estos que se están poniendo huevos ricos, venga, perfecto, venga, tú ahora, venga, vale. Bueno, se nota que tenemos la última armadura equipada y aparte tenemos muchísimos puntos de salud, pues yo creo que hemos encontrado todos los ítems en el juego que nos permiten subir el tope de puntos de salud, de puntos de vida, entonces, pues a pesar de que estos sogros quitan bastante, ahora mismo no nos hace mucho daño, venga, nada, me da ataques, pero no de los que le pido, bueno, le voy a dar un par de intentos más, si no, lo liquido, pero rápido, venga, nada, al final, al final, me quita casi media barra condena, bueno, por lo menos he soltado una bolsita de 250, que es lo importante, venga, continuemos. Vale, estamos otra vez en la habitación esta en la que había que golpear las lámparas, ya sabéis, había que golpear las lámparas todas seguidas en un límite de tiempo, yo aquí, como creo que lo comenté la otra vez que hicimos esta habitación, pero no sé, bueno, no sé si lo comenté, aquí yo recomiendo ante todo que nos equipemos la reliquia de la velocidad, creo que se llamaba, a ver si lo tomo por aquí, el paso del lobo, eso es, el paso del lobo, ya sabéis que esta reliquia nos permite desplazarnos a gran velocidad y entonces una vez que la activemos, fijaos al movimiento que se mueve el guión, ¿lo veis? va rapidísimo, ¿vale? Entonces pues es simplemente ir golpeando todas las lámparas en el límite de tiempo que tenemos, ¿lo veis? Ahora mismo nos quedaría en 9 segundos, nos queda una más, una más, una más, esta, cuidado, que es fácil, ¿vale? Y ahora en los 3 segundos que queda tenemos que alcanzar la puerta, ¿vale? Fácil, no requiere ninguna historia particularmente complicada ni nada, ¿vale? Bueno, nos volvemos a poner ahora nuestra reliquia de martillo pequeño, ya sabéis que es esta, esta reliquia que nos permite, pues eso, sacarle más dinero a los enemigos, eh, el dinero ya sabéis que solamente vale en este juego para, para la tienda de Rinaldo, para comprar objetos, vale, vamos bien, y bueno, yo recomiendo sobre todo comprar muchas, muchas pociones, bueno, aquí están estos bicharracos, eh, no sé si os he comentado que, bueno, he estado ganando también Cuse of the Arnest, eh, el otro que ha estado en el predio que hay, esos bichos también salen allí y son muy cabronazos, estos que saltan y te dan con la garrita, son unos auténticos cabronazos, ¿vale? Por eso tiramos una cruz y nos olvidamos de ellos, ¿vale? Y aquí el amigo esqueleto, pues seguramente nos puede ayudar a recargar la barra de magia, ¿qué sí? Porque la verdad que los esqueletos estos, que son como de humo, hacen muchos ataques mágicos, ahí lo veis, y nos permiten recargar la barra rápidamente. Venga, otro, sigue ahí. Este se está portando mejor que el ogro, ¿eh? Venga. Vamos. Fuera. Pues lo que os comentaba, el capítulo de hoy lo que vamos a hacer es dedicarnos a combatir a lo olvidado. Para ello tenemos que llegar hasta la zona esa redonda, que parece como una serie de habitaciones circulares. Bueno, otro ogro de estos. Y bueno, allí tendríamos un objeto que nos permite, nos permite abrir la cámara donde se encuentra encerrado, ¿vale? En las profundidades del castillo. El acceso a esa cámara se encuentra justo en la pantalla de selección de fases del juego. Esa especie de sala muy grande que tenía el acceso a los cinco niveles que ya hemos jugado y hemos completado. Bueno, pues ahí hay una puerta que nos llevaría por una escalera hacia abajo, hacia la cocina del castillo, pues por ahí deberíamos ir. Ah, mira, estos también salen en cursos danes. Son los caballeros estos que no llevan cabeza y llevan escudos. Sí, sí, yo creo que son exactamente los mismos. Bueno, pues nada, cruces para todo el mundo aquí. Y ahí se ha soltado un billete, ¿vale? Un billete de estos que nos permite viajar hasta la casa de Rinaldo, pues para comprar material, ¿vale? Venga, vamos a quitarnos el billete del medio. Eso es. A ver, a ver qué haces. Falla y todo. Parece que está medio borracho el colega. Venga, por lo menos ha soltado 100 dólares que no van a venir muy bien. Vamos a recargar por aquí unos cuantos corazones. Y bueno, no sé si os he comentado que algún suscriptor hablando con él y demás que me deja algún mensaje y me suelo contestar. Uy, cuidado que le he dado mierda. Le he dado el botón sin querer. Se me ha girado el mapa. Bueno, ahora lo coloco porque es que el mapa en este juego es muy engorroso. Voy a cargarme la gárgola esta primero y ahora lo coloco. Pues Castelvania va a ser una saga que va a tener mucha presencia en el canal. Es una de mis sagas de todos los tiempos. Es una saga que yo prácticamente he jugado, si no todos, casi todos los títulos. Creo que lo único que no llegué a jugar y lo probé y no me convenció fue Simón Quest de NES porque es que es bastante putrillo la verdad. Y bueno, salió para Wii un juego de lucha basado en la saga Castelvania, pero bastante prescindible. Y bueno, la saga la verdad que he tenido muchas vertientes. Ha sido más rolera, ha sido más aventurera, más clásica, más hack and slash. Y bueno, la verdad es que a mí me han gustado casi todas las variantes. Hay gente que si no es un Sinfonia The Night o un Metroidvania, como se le conoce a ese tipo de juegos, parece que no le gusta y no va lejos de la realidad. Castelvania tenía juegos muy buenos que no son el Sinfonia The Night también. Es el caso del Rondo o Super Castelvania 4, que son juegos polgazos y no son del estilo de Sinfonia The Night. Bueno, aquí no me voy a echar una pocioncita porque veo que tengo muy poca vida y lo que no quiero es que me maten y tener que volver a empezar. Y bueno, total, dinero tengo ahora mismo y si no, pues a las malas ahora cuando lleguemos a la habitación de... a la casa de Rinaldo, pues le vendo alguna cosilla, alguna chuchería y me saco de vida. Bueno, yo creo que aquí va a ser casi mejor tirar unas cruces o algo porque están muy pesados. Venga. Eso, así despejamos un poquito. Y esto seguramente hay que tengan buenos cuartos, ¿eh? Yo creo que les podemos sacar algo de dineritos y activo la reliquia. A ver si se están quitecitos que no me dejan ni moverme. Estoy esperando por si alguno me hace algún ataque de magia, pero me parece a mí que esto es poca magia, ¿eh? Pues nada, habrá que sacarle los cuartos, como digo yo. Venid para acá. Eso es. Venga, sueltar moneditas, que viene muy bien. Hay que colaborar con la causa, que hay que comprar pociones, ¿eh? Venga. Perfecto, mira, ese me ha soltado una bolsa. 250, creo que son las bolsas blancas esas. Venga. Que ya estamos muy cerca. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uf, los cabronazos. Estos son unos cabronazos porque, como sabéis, estos bichos no son muy bien terminados. Son una especie como de goblins o trolls o no sé muy bien qué. Pone caballero lagarto, pero, vamos, lagarto no le veo, la verdad. Bueno, pues estos no les hace nada la cruz y además quitan bastante y son bastante rápidos. Así que estos yo recomiendo hincharse a latigazos con ellos. Bueno, aquí ya poco más hay que hacer. Bueno, pues creo que estamos llegando ya. Sí, me parece que es esta puerta que está aquí al lado. Voy a coger algún corazón para recuperar un poco. 140 creo que es el tope que tengo. Venga, para adentro. Sí, exacto. Hemos llegado donde queríamos. Bueno, 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 bueno. La habitación trampa, como digo yo. Que, bueno, yo creo que aquí va a ser mejor que... seguramente me voy a caer varias veces, así que haremos una pequeña edición al vídeo para pasarla. Bueno, como veis, lo que son las baldosas no se ven nada bien, ¿vale? Y si a eso, bueno, pues combinamos que es un juego en plataformas en 3D pero con cámaras fijas o que se desplaza muy poco, hace que sea muy, muy complicado, ¿vale? Cuando veáis esto, que sepáis que el vídeo está editado y que me ha caído muchas veces. Bueno, hemos llegado a nuestro punto de destino, que es aquí donde cogemos, yo creo que nuestra última vasija de estas de vitalidad que nos llena a tope y nos sobrepasa el tope de puntos de vida que tenemos y volvemos a gestar aquí, pero si os fijáis, da la impresión de que hay una habitación más allí y de hecho la hay, así que, bueno, habrá que tirar de edición aquí también y, bueno, hay un objeto bastante importante que es el que os digo yo que nos abre la presión donde se encuentra el olvidado. Bueno, como veis, no se ve ni un pijo. Esto es a prueba del ensayo y error hasta que lo consigamos, ¿vale? Parece fácil, pero una vez que estéis con ello, creedme que no lo es, ¿eh? Ni mucho menos. Bueno, hemos llegado a la habitación donde tenemos que llegar y aquí está el objeto que queremos, que es esa joya de desbloqueo. Parece como si fuera una reliquia, pero bueno, en realidad lo único que hace es abrir la prisión de la terrilla, que es donde se encuentra el olvidado. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Pues ahora lo que tendríamos que hacer es ir hasta la habitación donde están los cinco niveles y hacer uso de la piedra para abrir la puerta, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Que tenemos que volver atrás en esta habitación, pero lo bueno que tiene en el juego, que es algo, digamos, misericordioso, es que si te caes te vuelve a mandar al principio de la habitación. Entonces, pues ya estamos aquí, ¿vale? Nos queda solamente para el porcentaje dos habitaciones más. Pues venga, la vamos a hacer para que consigamos el 100% del juego. Sí, son dos habitaciones más por lo que veo. Sí, en la que habrá enemigos y simplemente, pues, completarlo para intentar tener el 100%. Ya sabéis que los porcentajes aquí son diferentes. Por ejemplo, en curso de turn es el porcentaje por niveles. Aquí es de todo el juego. Ahora mismo ya vamos el 95,4% de todo el juego. Venga, vamos. Que solo nos quedan dos habitaciones. La vamos a limpiar rápido. Bueno, aquí tenemos dos variedades del ogro que hemos visto anteriormente, pero estos son carniceros. Lo veis, llevan una especie de cuchillo, porras cuchillos, no sé muy bien decir qué tipo de armas son. Pero bueno, siguen los mismos patrones de ataque que los ogros. La cruz le hace bastante efecto, así que a por ellos. Como veis, la diferencia es que cuando te golpeas te ponen el estado maldición, que hace que, bueno, quiten menos tú. Pero vamos, que tampoco es algo que nos preocupe, porque el estado maldición se va al cabo de unos segundos, o sea que no nos vamos a molestar ni en echarnos una poción ni nada. Que las tengo, por cierto. Pero que no la vamos a usar, porque mira, ya se nos ha ido. Además, dura muy poquitos segundos. Venga, nos queda una última habitación. Voy a coger aquí un corazón. A ver qué tenemos por aquí. Pues tenemos un caballero, dos, tres, cuatro caballeros y un demonio de estos voladores que hemos visto en otros accionarios del juego. Pues aquí una buena cruz centrada en el medio para pillar a todos los posibles. Pero antes vamos a sacar un poquito de dinero por aquí, porque nos hace mucha falta. Eso es. Venga, venga, que suelten bien el dinerito. Cuidado con este que se ha emocionado. Se ha emocionado ese con el... Mira, genial, nos ha saltado una bolsa. Eso es. Venga, voy repartiendo un poco. Venga. Ahora no nos ocupamos del demonio. Vamos a terminar con las armaduras primero. Venga. Fuera, 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 que se estoy poniendo muy nerviosa. Fuera, 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 fuera. Venga, ya nos queda el demonio nada más, ¿no? Hostia, me ha dado el cabrón, ¿eh? Al final me ha dado, ¿eh? Bueno, yo creo que ya tenemos todo completo. Voy a echar un vistazo al mapa, a ver qué vemos. Espera, no, nos queda, nos queda esta, nos queda esta habitación, vale. Eso era el pasillo. Vale, tenemos una gárbola. Ya me está dando... Sonitas. Hostia. Hay que tener cuidado porque las gárbolas ya sabéis que nos petrifican. Pero bueno, agitando el joystick varias veces, nos los quitamos de encima. Venga, perfecto. Eso. Venga, fuera, fuera la petrificación. Al final voy a tener que tirar una cruz para quitarme las remedios. Están poniendo muy pesadas, ¿eh? Muy pesadas. Venga. Venga, fuera una, queda la otra. A ver qué hace. Venga, pues ya está. Ahora sí que tenemos lo que es todo el mapa principal del juego completado. Solo nos quedaría ir a la prisión de la tortura eterna. Y bueno, la estancia donde está Walter, esperando para la batalla final, vampiro. A ver este, que está mamoneando. A ver qué haces. Venga. Eso es... Condenaos, que te convierten en piedra cuando menos te lo esperas, ¿eh? Fuera. Venga, hambre. Ya está. Bueno, tenemos poquita vida, por lo que veo, ¿vale? Quizá deberíamos hacer una visita al bono de Rinaldo. Aprovechando, pues, que tenemos dinerito para comprar cosas. Y prepararnos un poco para... Para la batalla contra el olvidado, ¿vale? Batalla la que yo recomiendo a todos, que vayáis hasta arriba, hasta arriba de pociones, ¿eh? Porque nos va a golpear hoy mucho. Así que venga, usamos el billete y vayamos a ver a Rinaldo a comprar cositas. Bueno, vamos a ver qué podemos... Bueno, primero vamos a ver qué podemos vender. A ver si tenemos algo para venderle. Pues no. Lo que hay lo podemos usar. La muñeca no la quiero vender, por si tenemos problemas. Venga, pues, comprar pociones. Grandes pociones. Todo hasta arriba, todo hasta arriba. Creo que el límite es un 9, sí. A partir de ahí no podemos subir. Venga, vale. Vamos a comprar también pociones de suero, de estas. Ya sabéis que sirven para quitarnos el veneno, como unos especies de antídotos. Y pociones inversas, sí, también vamos a comprar unas cuantas que nos quitan estado maldición, ¿vale? Y yo creo que ya está, porque lo demás lo tenemos. Bueno, nos faltaría la caja de música, que solamente vale para escuchar la melodía del juego, ¿vale? Pero bueno, ya tengo descargada la banda sonora, que es buenísima. Así que no lo necesitamos. Bueno, pues... Nos dirigimos ya hacia la habitación del olvidado. Voy a hacer una pequeña pausita en los comentarios. Ahora seguimos. Voy a hacer una pequeña pausita en los comentarios. Aquí estamos, en la habitación donde se eligen las fases. Y esta es la puerta que nos lleva hacia donde está encerrado el olvidado, ¿vale? Que es una criatura gigantesca. Viene a ser... A mí me recuerda mucho. No sé por qué me recuerda, no sé si conocéis el juego Final Fantasy X. Hay una invocación que se llama Ánima, que es una especie de demonio encadenado. Me da... No sé, me recuerda a Ánima un poco, la criatura esta. Bueno, como veis hay que descender por esa escalera hacia lo más profundo del castillo. Yo no sé la de metros que estamos descendiendo. Fijaos que está... La criatura está encerrada en lo más profundo del castillo, ¿eh? Bueno, continuamos descendiendo. Ya os digo, aquí os recomiendo sobre todo, pues, llevar la mejor armadura, llevar el Vampir Killer, llevar la cruz si queréis. Entonces, el olvidado se le puede hacer daño con el arma secundaria, pero el arma secundaria le quita muy poquito, lo vais a ver. Así que, bueno, ya hemos realizado nuestro pequeño guardado, he hecho un corte a la edición. Así que, ya con la vida rellenada, podemos entrar ya en la habitación donde... Bueno, no se espera el olvidado, pero que no está aquí. Hay que descender otro tramo de escaleras. Voy a resumir lo que llevo. Llevo el Matamampiro, llevo la Armadura Solar. Como accesorio llevo la Muñeca Aspiratoria, por si nos matara, ¿vale? El Breezing Gammon, que ya sabéis que permite que la Rígida dure más tiempo. Y creo que el accesorio que llevamos, sí, el Drownir, nos permite aumentar el ataque, ¿vale? Y bueno, luego también llevo la Rígida, es el alfil negro, que también hace que aumente el ataque. Yo, principalmente, recomiendo centrarme en el olvidado y liarnos a darle golpes hasta que le derribemos, ¿vale? Lo más rápido posible, por eso llevo todo puesto al ataque, ¿vale? Bueno, pues con esta combinación hecha, vamos ya a por él, que nos está esperando y nos espera una batalla de aduna. Bueno, ya estamos en la prisión de la Tortura Eterna, ¿vale? A partir de aquí ya no hay vuelta atrás, en la próxima puerta que abramos nos vamos a enfrentar a él. Para el combate del olvidado no voy a comentar, quiero centrarme en la lucha, ¿vale? Digamos que la criatura tiene como tres fases el combate. Empezamos primero atacando lo que es el pecho y el corazón, después uno de los brazos o los brazos y por último la cara, ¿vale? El combate va a estar dividido, digamos, como en tres partes, ¿vale? Vamos hasta arriba de pociones. No debería... o sea, nos va a costar, sé que nos va a costar, sobre todo la última parte y la segunda, que son más complicadas. Pero, bueno, tenemos recursos. A ver qué tal se nos da. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué más tenemos? ¡Cura de corazón! No se me la voy a dejar. ¡Zarcillo aromático! ¡ think that you can 50000$! Yo creo que éste lo podemos vender. Simplemente la podemos gastar muchas. a ver... ¡ birlikte! ¡Grandes pociones! Tenemos nueve ya. y... un par de billetes mágicos… y ya está, yo creo que realmente no necesitamos más vamos a ir así así que pues nada voy a ir despidiendo ya el capítulo de hoy como siempre digo, gracias por pasaros echar unos minutillos viendo mis vídeos entretenidos, espero que la serie os esté gustando, como ya os he comentado antes, llegarán más entregas de Castlevania es una de mis sagas favoritas entonces llegarán más entregas de esta saga al canal, y nada más me queda mandaros un saludo nos seguimos viendo por el canal y cuidado mucho